En el barrio San Miguel ha nacido la paquera Esa es la madre del candelé De la frontera Espejo donde me miro Siempre me acuerdo de ella Que la cantera nos vende Ella era un torreón Y es que tenía ya un duende Ay, que le sale del corazón Yo soy de Jerez Y nací en el cerro fuerte Donde nació la paquera La familia de los meses Nació mi abuelo Pili Y mi madre Por bandera Y pa' formar arboroto Nació mi tía la paquera Mentira, 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 verdad La casta de los meses no sepa aguantar Mentira, 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 verdad Ay, de corta cañita para 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 Venga, de corta cañita para La paquera Esa es la madre del cante Vene de la frontera Espejo donde me miro Siempre me acuerdo de ella En el barrio San Miguel Ha nació la paquera Esa es la madre del cante Vene de la frontera Vene de la frontera Espejo donde me miro Siempre me acuerdo de ella Vene de la frontera Vene de la frontera Baja